¡Gracias! 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 ¡Alanto! ¡Campión del Puyo! ¡Ven el 1! ¡Ven el 1! ¡Te despides! ¡¿Qué vas a tener?! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Esto es mal! ¡Infilar adelante! ¡Máxima versión del Puyo Colomé! ¡A un piloto que... ¡Los mejor! ¡Los mejor! ¡Ven! ¡Cómo la conquista! ¡A través! ¡De 7 millones! ¡De 40! ¡Nuevo Santos! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué hombre! ¡Un pantalón! ¡No una mancha para nada! ¡Un pantaloncito para José José! ¡Vamos! ¡No es suficiente con eso! La sonrisa de la gente ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¡Fuerte el aplauso! ¡Para José José! ¡Y también! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!